¿Qué es esto? Demirolu, te vienes con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Nada de preguntas. Yo ya amo a alguien. Y es a Kenan. Kenan es mi vida entera. Tú jamás podrás romper ese lado. Ni aunque él ya no estuviera. No sé. Creo que no le hará feliz. Presiento que lo pasará peor que con Lódenas. No se lo permitiré. Ojalá pudieras controlarlo. Estoy segura de que habrías podido evitar lo que ocurrió hace dos años. Pero no fue así. Es esa enfermedad. Y no sabemos cuándo reaparecerá. Ojalá no le hubieras hecho tanto daño a Sinan. Porque cuando Bural recaiga, lo echarás en falta. ¿Tú sabes lo que es ser una manipuladora incompetente? Significa tener ambiciones. Pero carecer de la inteligencia o capacidad para lograrlas. Tú, querida, intentas manipular a la familia. Pero no puedes ni con tu marido ludópata. La vida, que es muy caprichosa. Ya veremos, Yanan. Hazal se acabará enterando de lo que le pasó a Nas. Y ahí veremos quién es la manipuladora incompetente. Ya veremos. ¡Quítadme esta bolsa de la cabeza! ¡Que me la quitéis! ¿Quiénes sois? ¡Eh! ¿Quién os manda? ¡Quítadme esto! ¡Dejadme ver! ¡Venga! ¡Ya salté mi deuda! ¿Qué más queréis de mí? ¿Quiénes sois? ¡Decídmelo! ¡Quítadme esto de la cabeza! ¿Qué queréis de mí? ¡Qué más queréis de mí! Así es. Pero yo no te he hecho nada. ¿Por qué me has traído hasta aquí? ¿Qué es lo que pretendes? Solo lo mismo que tú. Venganza. Yo no he hecho nada. Eso es cosa tuya y de mi hermano. ¡Házselo a él! Así es. Por favor, te lo ruego. Suéltame. No me seas crío y déjate de llantos. Cierra el pico un rato. Sé que estás sin Blanca. Has tonteado con el tráfico de drogas, por necesidad. Yo lo sé todo. Así que... Tengo una oferta para ti, Sinan. Una oferta con la que ganaremos los dos. ¿Cómo lo llaman los americanos? Ah, sí. Un win-win. Ganas tú, gano yo. ¿Eh? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina